Música Se presenta el proyecto Life BioDehesa en Hornachuelos, que conservará el rico patrimonio de las dehesas en su parque natural. El Área Joven de Izquierda Unida demanda ayudas para estudiantes universitarios al Ayuntamiento de Palma del Río. Un grupo de periodistas y representantes de agencias de viajes europeos visitan el Valle del Guadalquivir. La Diputación informará del expediente sobre las supuestas irregularidades del Servicio de Arquitectura y Urbanismo cuando haya concluido su estudio. El foro Ideas de Futuro analiza la repercusión turística y económica del sector cinegético en la provincia de Córdoba. La Diputación de Córdoba acoge la presentación de las Jornadas Gastronómicas de Caza. La Diputación ayuda a promocionar los productos ecológicos de la provincia en la Feria Biocultura de Bilbao. Epremasa pone en marcha un nuevo portal de atención al cliente online. El Almodóvar Club de Fútbol debuta en el Estadio Peña del Águila ante el San José de la Rinconada con un empate a cero. Primer partido con triunfo del Zumosol Ars Palma del Río en la División de Honor Plata ante Marinistas de Algemesí. El Puente Genil planta cara al Atlético Palma del Río para llevarse la victoria de los locales por cero tantos a dos. Y la Carlota regresa con fuerza a la segunda andaluza con la victoria ante las palmeras. El pasado miércoles 17 de septiembre se presentaba en el Centro de Visitantes Huerta del Rey de Hornachuelos el proyecto Life Biodesa, en el que participan diversas fincas integradas en el Parque Natural. El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Hornachuelos, María del Carmen Murillo, y el director de APROC Andalucía, Marcos Feria. El proyecto Life Biodesa nace para promover la gestión integrada y sostenible de las dehesas de Andalucía. Representa una oportunidad para que distintos actores públicos y privados que dedican su actividad profesional al estudio y manejo de la dehesa trabajen en común y aun en esfuerzos. Uno de los propietarios de una de las fincas de Hornachuelos integradas en el proyecto Life, José Joaquín, comentó ante nuestras cámaras que su único propósito era el de aprender y seguir conservando un paraje natural como este. Las fincas participantes en este proyecto lo hacen de forma voluntaria y en ellas se llevarán a cabo actuaciones de conservación, seguimiento y difusión de resultados. El objetivo del programa es fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas frente a su deterioro, demostrar que es posible un manejo integrado que sea respetuoso con el entorno y fomentar la creación de servicios que apoyen la gestión integral de las dehesas. Antonio Almenara, portavoz del Área Joven de Izquierda Unida Palma del Río, informó a los medios en rueda de prensa de la próxima moción que presentará a Pleno. Se trata de una ayuda a los estudiantes universitarios que, según este organismo, muchos no pueden pagarse las tasas de la matrícula porque con la entrada del vigor de la LOMCE han tenido una subida de más del 25%. Para los jóvenes de Izquierda Unida no es democrático que no se garantice la formación de alumnos que hayan aprobado pruebas de acceso y tengan una media de cinco, por lo que solicitan a los responsables municipales destinar una partida del presupuesto a ayudar a aquellos que no puedan pagar las tasas. También contemplan ayudas para el alquiler y el transporte de estos estudiantes. Desde el Área Joven de Izquierda Unida proponemos la creación, por parte del Ayuntamiento de Palma del Río, de un fondo económico extraordinario con el que poder solventar una ayuda económica a aquellos estudiantes residentes en Palma del Río y que, teniendo una media de aprobado, aun cuando no cumplan los requisitos que la ley BEL propone, que nos parecen excesivos, abusivos y con una clara política de marginar al sector más pobre y más dañado a la sociedad, a que no pueda hacer una educación superior, pues nosotros proponemos la creación de ese fondo con el fin de que estos estudiantes, de que siempre y cuando acrediten una media de aprobado y unas rentas que quedan fijadas en las características de la propia ley de becas que está en el Estado, pues podamos ayudarlo como buenamente podamos. Esta moción la presentan por vía de urgencia para que los alumnos encuentren alguna salida a sus problemas económicos al inicio de curso. El reparto de la cuantía destinada a estas ayudas se determinaría con un estudio en función de la renta de los beneficiados y los únicos requisitos serían tener una media de aprobado y ser residente en Palma del Río. Un grupo de periodistas y representantes de Agencia de Viajes Europeos visitan el Valle del Guadalquivir, un grupo compuesto de personas de distintos países europeos, predominando los de nacionalidad alemana, aunque también encontramos austriacos, noruegos o húngaros. En la tarde del martes 16 han visitado Palma del Río, donde han podido ver el centro de interpretación del río Guadalquivir y donde también los ha recibido el alcalde de la localidad, José Antonio Ruiz Almenara. Les agradeció la promoción turística que hacen de la localidad, hizo un breve recorrido histórico y destacó como principales fuentes de riqueza del municipio la naranja, la agroindustria y las termosolares, resaltando la apuesta que se está haciendo por el turismo. Finalmente les deseó una buena estancia y a modo de símil les comentó que al igual que Palma del Río se une con dos grandes ríos, el Genil y el Guadalquivir, que se produzca también esa unión de la ciudad con los lugares de origen de los visitantes. Posteriormente se adentraron en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Esta visita los llevará además por Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Córdoba, Montoro, Bujalance y El Carpio, entre otros lugares del Valle del Guadalquivir Córdobés. Este viaje ha sido organizado por el Grupo de Desarrollo Rural, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Patronato de Turismo de Córdoba. Serán tres días intensos de visitas, cuyo objetivo es la promoción de esta zona de la provincia de Córdoba en los mercados europeos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Córdoba, han anunciado el comienzo inminente de los trabajos para la reparación de las vías de comunicación de los poblados de colonización de Hornachuelos y la carretera que une Palma del Río con el Moíno. Así lo ha confirmado Manuel Romero, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en rueda de prensa, junto a Salvador Fuentes, vicepresidente primero de la Diputación, y Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno en Córdoba. Romero ha informado de que el organismo de Cuenca va a invertir 1,1 millones de euros para poder intervenir inmediatamente en seis caminos rurales que dan acceso a los poblados de Bembezar del Caudillo, Mesas de Guadalora, Céspedes y la Puebla de la Parrilla en Hornachuelos, recuperando el firme a lo largo de más de 17 kilómetros. Además, la Confederación va a recuperar 7,8 kilómetros en el camino del Moíno en Palma del Río. Los trabajos van a consistir en fortalecer el firme de estas vías, inicialmente utilizadas como vías de servicios de las zonas regables y que con el paso del tiempo han pasado a convertirse en auténticas vías de comunicación entre poblados. Para ello se le va a incorporar una capa de aglomerado asfáltico. Además, se van a condicionar las cunetas y se van a adecuar las señales viales. Dentro del mismo convenio entre ambas administraciones se incluye la reparación de la continuación de la carretera del aeropuerto hasta Almodóvar del Río y la conexión de Cordovilla con Puente Genil, que se impulsarán más adelante. Romero ha aclarado que una vez que la Confederación finalice los trabajos, la Diputación de Córdoba se hará cargo de los caminos, por lo que podrán pasar a dar servicio como carreteras provinciales en perfecto estado. El mantenimiento de caminos no son actuaciones elegibles en fondos FEDER, por tanto se tienen que hacer con fondos propios del organismo. Con esto quiero decir que teníamos más prisa en contratar los fondos europeos porque se nos acaba el plazo y no los queríamos perder y esto había que dejarlo al momento que tuviéramos ese hueco y ya ha llegado el momento. Y como les digo, ya podemos anunciar que a partir de la primera semana de octubre empezaremos a trabajar en los caminos del Bembezar del Caudillo, en 3,7 kilómetros, en el camino de la Mesa de Guadalora, en 2 kilómetros, en los caminos de Céspedes, en 7,2 kilómetros y en la Puebla de la Parrilla, aquí en Hornachuelo, en la Parrilla concretamente son 3,9 kilómetros, que hacen un total de 17 kilómetros en el término municipal de Hornachuelo. Por su parte, Salvador Fuentes ha agradecido la colaboración institucional y ha valorado la intervención de la Confederación con la que se dará respuesta al clamor social de más de 50.000 personas. Llevamos ya un año trabajando e intentando solucionar un problema que venimos arrastrando desde hace 30 años. Son carreteras que en su día se hicieron para la puesta en riego y ahora son carreteras que unen pueblo. La aspiración de la Diputación es estar a la altura de circunstancias y que no tengan ningún problema esas carreteras porque están comunicando a poblaciones concretas. Eso no era fácil, eso tiene un debate jurídico bastante complicado y por otra parte tiene que tener la voluntad política y en este caso quiero reconocer a los subdelegados, a Manuel Romero y al Gobierno de España porque también tiene que haber un respaldo presupuestario y no ha sido fácil acometer una obra de esta envergadura. En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Córdoba. Compromiso del Gobierno de España con la provincia de Córdoba. En este caso, en el tema de unos caminos rurales que son competencias de la Confederación Hidrográfica y que pasarán a poder de la Diputación pero primero los dejaremos en condiciones. Los trabajos para la reparación de los caminos comenzarán durante el mes de octubre y tendrán una duración de aproximadamente cuatro meses. De los amaneceres. De los ríos. De las flores. De nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. El poder de la colaboración. Es un mensaje de Coembes y Premasa y la Diputación de Córdoba. El Gobierno de la Diputación de Córdoba ha aludido a la normalidad, en palabras del vicepresidente primero de la institución, Salvador Fuentes, en el procedimiento interno en el que se está llevando a cabo para dilucidar las supuestas irregularidades en materia de incompatibilidad de algunos técnicos del servicio de arquitectura y urbanismo. Las declaraciones del vicepresidente, que ha estado acompañado por la Diputada de Recursos Humanos, Pilar Gracia, se producen tras la petición del Grupo de Izquierda Unida en la institución provincial. La coalición solicitaba la comparecencia de la Diputada de Recursos Humanos para que aclarase todo lo relacionado con la denuncia efectuada por un grupo de arquitectos, según la cual algunos técnicos del SAU estaban proyectando y dirigiendo obras sin atenerse a la legislación vigente en materia de incompatibilidades. Fuentes ha señalado que se está estudiando toda la información que se recibe para tomar las decisiones oportunas. Que el expediente se está tramitando, que va a un buen ritmo, que ha habido reuniones tanto del Colegio de Arquitectos como de los responsables de diputación del equipo de gobierno para intentar cumplimentar toda la información que se requiere para que con el estudio de la misma se puedan tomar las decisiones que sean necesarias, oportunas y jurídicas. Por su parte, Pilar Gracia ha querido aclarar que lleva muchos meses solicitando datos y que cuando concluya el proceso comparecerá para informar sobre los posibles hallazgos. Queremos trasladar la idea de que se está trabajando, que se lleva trabajando desde hace muchos meses, solicitando a quien tiene los datos y la información, los elementos necesarios para que nosotros, en el expediente que está abierto, que es una información reservada, y en las actuaciones previas a esa información reservada, que también se hicieron tanto a finales de 2003 como durante todo el año de 2014, poder valorar en base a las solicitudes que nosotros hemos tenido que realizar. La Diputación de Córdoba ha acogido la mesa de debate Turismo Cinegético, con el objetivo de analizar la dimensión turística y la repercusión económica que tiene este sector para la provincia de Córdoba. El presidente del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, Salvador Fuentes, ha destacado la oportunidad de esta actividad en estos días previos a Intercaza. El foro ha contado con una primera intervención del presidente del Aula Cinegética del Círculo de la Amistad, Francisco Beltrán, a la que ha seguido una mesa de debate en la que han participado un representante del Colegio de Veterinarios de Córdoba, un profesor de cocina y gastronomía, un armero, un abogado especialista en derecho mercantil y cinegético, un organizador de monterías, así como los presidentes de la Asociación de Realas de Córdoba y la Sociedad de Cazadores. El Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de las decimoprimeras jornadas gastronómicas de caza que se desarrollarán del 19 al 28 de septiembre y en las que participarán un total de 23 establecimientos, 19 de la capital y 4 de la provincia, que presentarán 49 platos en los que se utilizarán más de 13 especies cinegéticas. Y a todos los que formáis parte de esta idea tan maravillosa que es aprovechar un evento como Intercasa para vender al mundo entero la mejor cocina del mundo, porque también tenemos que sentir orgullosos del talento que tenemos detrás de los peroles y detrás de la cocina y también delante, porque sin vosotros ni hay empleo ni hay riqueza. En esta iniciativa, organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba, OSTECOR y enmarcada dentro de Intercasa, se ha presentado el recetario con los 49 platos en los que se usarán 13 especies cinegéticas y se ha mostrado el código QR que se puede encontrar en el tríptico para poder descargar estas recetas también a través del móvil o de una tablet. En estos 11 años hemos ido evolucionando esta jornada y hoy, gracias a las tecnologías, tenemos una aplicación que tenemos que agradecer el apoyo que hemos tenido de la Diputación de Córdoba, que es la aplicación ITAPAS, que luego posteriormente Antonio Álvarez hablará de ella, así como el sistema QR que aparece también para poder promocionar más y llegar más lejos con esta jornada. Además, Fuentes ha explicado que desde la Corporación Provincial y el Consorcio apoyan todas las iniciativas que supongan un revulsivo a la economía local y provincial. La Diputación de Córdoba, a través del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación Valor Ecológico Ecovalia para apoyar la presencia de productores cordobeses en la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable Biocultura, que se celebrará en Bilbao del 3 al 5 de octubre. El presidente del Consorcio, Salvador Fuentes, ha manifestado que se trata de un sector de futuro que genera muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de un sector que está generando muchos puestos de trabajo, estamos creciendo en torno a un 25% todo lo que es los productos ecológicos y todo lo que sea sectores que apuntan a la inversión en esta materia. No es comparable con Francia, donde los productos ecológicos están en torno, dentro de lo que es el ámbito de Gourmet, en un 15%, pero sí, con la experiencia de gente como Juan Carlos, estamos abriendo ya caminos para que sea la provincia de Córdoba también un referente en esta materia. Córdoba es la primera provincia andaluza en ganadería ecológica vinculada a la dehesa, con 648 explotaciones y 113.350 cabezas de ganado. En la provincia se contabilizan un total de 1.602 operadores únicos en el sector ecológico. José Carlos López, gerente de ECOBALIA, ha indicado que actualmente son 100 las industrias las que han certificado en la provincia de Córdoba, manteniendo un avance continuo en el desarrollo de este campo. Actualmente son casi 100 industrias las que tenemos certificadas en la provincia de Córdoba, manteniendo siempre un avance continuo de desarrollo en este campo. El espíritu de superación en esta etapa de dificultades económicas está siendo un revusivo para nuestras empresas, que están encontrando en el sector ecológico, por una forma de diferenciación en los distintos mercados. La representación de las empresas que van a participar en Biocultura Bilbao ha formado un grupo bastante diverso, donde encontramos empresas ya consolidadas en los mercados, tanto nacionales, algunas en el mercado internacional, como otras que también han iniciado el camino en el sector ecológico recientemente. En la feria Biocultura van a participar ocho productores ecológicos de aceite, aloe vera, comercialización de ajos, una bodega y otra comercializadora de productos en un stand conjunto, algunas de las cuales ya están consolidados en los mercados nacionales e internacionales y otras se están iniciando en este sector. Epremasa, la empresa provincial de residuos y medioambiente de la Diputación de Córdoba, acaba de poner en marcha un nuevo portal online de atención al cliente en su página web, con el que el usuario podrá solicitar trámites relacionados con el servicio de recogidas de basura y hacer llegar incidencias sobre los servicios que presta. El presidente de Epremasa, Julio Criado, ha presentado en rueda de prensa el nuevo espacio ubicado en el sitio web epremasa.es y ha señalado que el objetivo es fortalecer un servicio de calidad a los ciudadanos de la provincia de Córdoba y agilizar los trámites adaptándonos a la administración electrónica. Este portal que vamos a dar a conocer pretende ser el canal de comunicación entre lo que es la empresa y sus clientes. Es un portal que nace con el objetivo de ser una herramienta fundamental a la hora de mejorar, a la hora de la mejora continua en lo que buscamos, que es mejorar la prestación de nuestros servicios y que el ciudadano perciba que los servicios se prestan con una mayor calidad si cabe. Todos aquellos ciudadanos de la provincia, clientes de Epremasa, que tengan a bien puedan realizar dos cuestiones básicas y fundamentales. Por un lado, los trámites y por otro lado, transmitirnos aquellas quejas o sugerencias. Una herramienta que va a facilitar la realización de todos aquellos trámites que al usuario les va a permitir no tener que desplazarse al ayuntamiento, muchas veces en varias ocasiones, la disponibilidad de horario cómodamente. Y desde su casa, si necesita realizar algún tipo de trámite, lo va a poder hacer. En concreto, los trámites que se pueden realizar a través de la web son altas y bajas del servicio, tanto si es un domicilio particular como una empresa, domiciliar el recibo en el banco, cambiar el titular o la autorización de vertidos, entre otros. ¿Tienes una cooperativa agraria en la provincia de Córdoba? ¿Quieres mejorar la eficiencia energética de tu empresa? La Agencia Provincial de la Energía abre la convocatoria de subvenciones para actuaciones que reduzcan el consumo energético. Podrás conseguir hasta 20.000 euros para poner en marcha tu proyecto. Más información en www.energiacordoba.es Diputación de Córdoba No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. ¿Hola? ¿Javi? Soy la mujer de Javier. Y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier. Y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón. Y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre. Y es la última vez que te veo. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Gobierno de Javier. Ya está todo listo para Faga 2014. La feria agrícola, ganadera y agroalimentaria de Fuente Ovejuna. Del 19 al 21 de septiembre. Ven y conoce la dehesa como fuente de recursos naturales. Su artesanía. La subasta de ganado o vino selecto. Y sus productos típicos en una feria llena de actividad, degustaciones y catas. Faga 2014. Del 19 al 21 de septiembre. Una feria que año tras año crece contigo. Ayuntamiento de Fuente Ovejuna. Diputación. Tarde emocionante la vivida este fin de semana en el Estadio Municipal Peña del Águila de Almodóvar del Río. El Almodóvar debutó como local en la categoría Primera Andaluza frente al San José de la Rinconada con un partido que no dejó indiferente a nadie. Unos 500 aficionados carbulenses asistieron a la Peña del Águila para poder ver este primer encuentro tan esperado en esta nueva categoría. Hubo numerosas ocasiones de gol por parte de los cucos, aunque el balón nunca atravesó la escuadra de los de San José. Las mejores jugadas las tuvieron Alfonso Gutiérrez y Gilguero, con ocasiones de gol que dieron esperanza a los aficionados allí presentes. Así como también es de destacar la impecable labor del portero David Crespo, que hizo unas paradas de mérito. Los jugadores del Almodóvar del Río Club de Fútbol estuvieron muy a la altura de la categoría, plantando cara en el terreno de juego al San José, un equipo que puede ser candidato al ascenso. El equipo local, a los pocos minutos de empezar el partido, sufrió la baja de Blas de la localidad de Posadas, uno de los pilares fuertes del equipo debido a una lesión de rodilla. Otra nota negativa de la tarde fue la roja directa en los minutos de descuento al central José Mari. En definitiva, un partido muy igualado por parte de los dos conjuntos, con un resultado de 0 a 0 en el marcador. El zumosol Ars Palma del Río comenzó la liga en la división de Honor Plata con una victoria incontestable en las pistas de Marianistas de Algemesí, al que derrotó por 27-36. Fue un partido casi perfecto de los palmeños, que se impusieron a su rival en todas las facetas del juego. Solo el comienzo del choque estuvo algo igualado. A partir del minuto 15, el Ars adquirió una ventaja de cuatro goles que no se vería rebajada nunca más. Dicha renta le dio tranquilidad para afrontar el primer tiempo a un ritmo muy alto. En la segunda parte no hubo reacción local y el choque siguió siendo cómodo para los cordobeses, que tuvieron momentos brillantes de juego. El Sarlen Puente Genil visitaba este fin de semana el estadio de Palma del Río para enfrentarse al equipo local. La efectividad del Puente Genil le permitió llevarse el triunfo, aunque el Atlético Palma del Río también tuvo algunas ocasiones de gol que finalmente no llegaron a la portería del rival. Bubu fue el protagonista del encuentro, con dos goles en el Ecuador de ambos periodos, que dejaron sin respuesta al cuadro local. Los palmeños no comenzaron con buen pie su retorno a la segunda andaluza, cosa que esperemos que cambie en las próximas jornadas con lecciones de su técnico. El Sarlen Puente Genil sigue mostrando el excelente nivel llevado a cabo en la pretemporada. La liga en la segunda andaluza se iniciaba el viernes con, sin duda, uno de los platos fuertes de la jornada. No en vano se enfrentaba a un recién descendido como la Carlota frente al tercer clasificado del pasado ejercicio, las palmeras. Ambos equipos disputaron un primer tiempo igualado, con escasas ocasiones de gol, que para nada hacía presagiar lo que ocurriría tras el descanso. Y es que al comienzo de la segunda parte, tres tantos casi consecutivos del equipo local dejaron el partido prácticamente visto para sentencia, de modo que las palmeras quedó sin capacidad de reacción. Vuelve a Agropriego del 19 al 21 de septiembre. La feria de maquinaria agrícola, agroalimentaria, fitosanitarios, fertilizantes y cinegética que se celebra en Priego de Córdoba. Ven al corazón del Parque Natural de la Subbética y disfruta de su gastronomía, su paisaje y su patrimonio histórico y artístico. Agropriego 2014, del 19 al 21 de septiembre, en el Parque Niceto Alcalá Zamora y Torres y la Oficina Local Agraria. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba. Siente la música, vibra con la danza. V. Festival Internacional de Piano Guadalquivir. Disfruta de los conciertos de piano de la mano de prestigiosos intérpretes internacionales. Del 19 al 28 de septiembre, en Córdoba y Villa del Río. Ayuntamiento de Villa del Río. Diputación de Córdoba. Música 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 Estas son imágenes que nos llegan desde el Museo Arqueológico de Sevilla, donde podemos ver el tesoro del carambolo. Estas piezas únicas son embaladas para cederlas temporalmente a la exposición del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en Estados Unidos. Con imágenes de los preparativos para este traslado, nos marchamos hoy. Sean felices, hasta pronto. Música 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 ¿Qué es el arbitraje? La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Córdoba ofrece a consumidores y empresarios un medio eficaz para resolver sus conflictos en materia de consumo en el ámbito territorial de la provincia de Córdoba. Es un servicio extrajudicial, gratuito, sencillo, rápido y voluntario. ¿Qué ventajas tengo si me adhiero al sistema arbitral de consumo? Para las empresas, la adhesión a este sistema es una garantía de calidad y buen servicio que ofrecen al consumidor, ya que sus clientes cuentan con la seguridad de que cualquier diferencia que surge entre ellos será resuelta a través de la vía arbitral de consumo. Música Soy consumidor, tengo un conflicto en materia de consumo. ¿Qué hago? En primer lugar, pide la hoja de reclamaciones en el establecimiento. Este deberá responderle en el plazo de 10 días. Si no contesta, puede acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que sólo atenderá a los vecinos del propio municipio o al punto de información al consumidor, ubicado en 28 municipios, y que atienda a todos los consumidores de la provincia de Córdoba. Tanto la Oficina Municipal de Información al Consumidor como el punto de información al consumidor les informarán y asesorarán sobre sus derechos y sobre los trámites a seguir. Gestionarán su reclamación y, en el caso de que no se resuelva, le plantearán la solicitud de arbitraje. Por último, se iniciará un proceso arbitral en la Junta Arbitral Provincial de Consumo. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento arbitral? El arbitraje se desarrolla en varias etapas. Presentación por escrito de la solicitud de arbitraje. Deberá cumplimentar el impreso que le facilitarán en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y en tu punto de información al consumidor. También puedes encontrarlo en la web de la deputación www.dipucordoba.es barra consumo. Más tarde, el presidente de la Junta Arbitral deberá admitir la solicitud de arbitraje. Será entonces cuando la Junta Arbitral intente la mediación para llegar a un acuerdo entre las dos partes. Si el conflicto no se resuelve con la mediación, se designará un órgano arbitral compuesto entre uno y tres árbitros. Una vez hecho esto, se decide fecha y lugar para la audiencia, que puede ser presencial, escrita, por videoconferencia o por medios electrónicos. Durante la vista, consumidor y empresario exponen sus alegaciones y aportan las pruebas y documentación que sean necesarias. Por último, el órgano arbitral pone fin a la audiencia emitiendo una resolución llamada laudo, que obliga a las partes a cumplir lo acordado. Para más información, visita la web de la Diputación www.dipucordoba.es barra consumo o envía un e-mail a consumo arroba dipucordoba punto es. También puedes llamar al 957-21-2819 o al 957-21-2814. Junta Arbitral Provincial de Consumo Diputación de Córdoba